Muy buenas a todos, continuamos con el último episodio Los últimos episodios no se cuantos van a ser Pero estamos al fin En el alto mando de nuestra primera serie de Pokémon Rojo Juego Y chicos, gente, como quieran llamarlos Subteka, bueno lo hablo por primera persona Estoy harto de debilidad, tanto que me la suda Me la voy a jugar con este equipo Está bajo de nivel definitivamente Pero, que más da, ya estoy harto de levelear Estoy leveleando como todos locos, saben que no me gusta para nada levelear Ah, que fendido, que jodido fue esto Bien, tenemos a este equipo como tal A eso sí, fui por unas cosas Ahora Snorlax tiene restos Que los encontré directamente en el objeto que está donde está Snorlax Así que tampoco fue el mayor misterio Y poco más Joltion ganó Trueno Así que tendremos este ataque como tal Y Dami ya me ha enseñado Danza Pétalo Así que, pues así se está Así se va a quedar Y, pues, que más que comentar Pues, me acabé toda la pasta Y ahora mismo solo pude comprar esta cantidad de restaurar todos Se los enseño, porque estoy súper limitado 13 restaurar todos Y hiperpociones No, máximas pociones tengo 10 Compré una cura total por si acaso Y de ahí no Contar que yo, hiperpociones aquí están Bien, hablando con Navi me di cuenta que No especificamos que llegando al alto mando podemos usar restaurar todos Pero cuando termina el combate Es decir, no puedo usar restaurar todos Mientras estamos peleando Él los estaba utilizando Sin embargo, yo intentaré No utilizarlos Ya, dado que yo Esta es como mi Mi regla No he intentado usar restaurar todos sobre el combate A excepción que si recuerdan tenemos dos Así que podemos usar esas dos Y estas hiperpociones Estas están legales Y las demás, pues, espero que no me Que no me dañen a los Pokémon Porque 13 restaurar todos No tengo ni idea si me voy a llegar Venga Esto va a ser complicado Con 13 no la voy a hacer, eh Muy bien Empieza directamente con D1 Así que Nowhere va a ir perfecto Venga, vamos Allá Alto mando Primer alto mando Lorenail Tiene Pokémon de tipo Elec Tiene Elec Tiene Elec Tiene Pokémon de tipo Agua Hielo Así que Algunos son Psíquicos también Como Jean Si va a ser podido Pero venga Esta es la liga Pokémon Yo soy Lorenail De alto mando Nadie me supera Los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan Son muy potentes Tus Pokémon Están a mi merced Cuando los congele Comencemos Lorenail No te me pongas Brusca Podría llegar al nivel 59 Pero Venga Con esto ya estamos Ya estoy harto de levelear Como les comento Vamos contra Lorenail Nos lanza D1 Como ya lo sabían De hecho me sé Casi la mayor parte Esta alto mando Es el que ya me he pasado Muchísimas veces Y siento que ahora Un rayo Podría matar Ese D1 Venga D1 Muérete No lo deberías de aguantar O si O si lo aguanta Muy bien Interesante Granizo Joder Eso va a ser Molesto Venga Vas a usar Un restaurar todo Ok Usar un restaurar todo Por lo que Yo podría utilizar Un restaurar todo Fuera Fuera de Así Porque Lo utilizo Y él Venga Utilizamos otro rayo Que el O este si lo mata Porque fue crítico Ahora si Ahora si Nowhere No 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 Ganó 1900 experiencia Muy bien Cloyster Con Cloyster Vamos a mantenernos Con Nowhere Y le vamos a lanzar Rayo también Esta protección Muy bien Interesante Este es más débil Así que no voy a aguantar El rayo Venga Dos protecciones seguidas Tiene el 50% De probabilidades Y lo Y lo tira Rayo Y Se muere Este Cloyster Si se debe de morir Se debe de morir Se debe de morir Claro que si Se murió Para su casa Venga Cloyster Cloyster enemigo Se debilitó Perfecto Ganamos 2200 Y Nowhere Se debe de un nivel 54 Más que bien Bueno Tampoco Se dan cuenta Que tiene Demasiada velocidad Un Slowbro Slowbro Es jodito De cojones Venga Slowbro Me da juego Con Trueno Trueno Dale No lo falles Sur Nos hace Joder A cambiar Por Por Leandro Venga Leandro Intimíralo Muy bien Vuelve a lanzar Sur Eso no te voy a hacer Nada a ti Y nos vamos con Danza dragón Venga Danza dragón No quiero dañar Tampoco quiero borrar Mucho Amnesia Venza especial Sube Otra danza dragón Muy bien O sea Se vuelve a hacer Se vuelve a hacer Amnesia Pero Yo voy a usar Otra danza dragón Y con golpe Me los voy a quebrar Todos Bien Pues aprovechar Ya que me va a dormir No se muere Rayo hielo Eso si me va a bajar Un poco Me durmió La desgraciada Esa es la pokeflauta Pokeflauta ¿Dónde estás? Ya empezamos mal Ok Se despierta Leandro despiértate Nos vuelve a lanzar Bostezo Nada mal Le lanzaría mordisco Pero aquí es Tipo especial Cosa que no me va a ayudar Danza dragón Y Es jodido Venga Nos recetió golpe Así que Otra vez golpe Perfecto Slowbro el enemigo se muere Muy bien ¿Quién viene? Jinx Contra Jinx Si podríamos Así que Podría lanzar la chaviza También pero contra Jinx Si podemos Ay se durmió Coño Si es cierto Vamos a usar la pokeflauta Aquí nos lanzas Un ataque tipo Hielo Coño y hielo Muy bien Otro golpe Toma Y Debe ir a morir No lo vas a aguantar Ni de coña Claro que sí Golpe crítico Por si acaso Leandro 184 Y Lapras 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 Venga Confío en que Leandro pueda No me puede bajar 71 Es el Lapras Usa golpe Dale 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 Mátalo Mátalo Tienes dos No lo mato Rayo hielo Y Uh Vamos mucho más rápido No está confuso Venga venga Vamos a cambiar por Jitan Tiene bastante Defensa especial Y tiene muchísima vida Tú puedes Jitan Golpe cuerpo Ok No sé cómo Por qué hizo eso Pero venga Golpe cuerpo Jitan Rayo hielo No me va a hacer nada Bueno Nada Fue hablado Mal intencionado Muere 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 Lapras Muerto Ahora sí Jitan gana 1264 puntos de experiencia Y Perfecto Retrasado al tomando Lorelane Esto no debía ser así Uff Nos hizo gastar Tres pociones Es mejor Lo que yo pensé Adelante Pero la liga Pokémon te reserva Otras sorpresas Vamos a gastarlas Directamente ya Las máximas poción Vamos a usarlas Voy a curar a Leandro Y no usamos ningún Restaurar todo sobre la marcha Eso es más que perfecto Y listo Venga Primer combate Ya estamos sufriendo Ahora es turno de Dami Porque sigue Onix Y con Onix Podemos vencer Fácilmente Con Dami Además Onix No puede ser más rápido Que Dami Así que se va a llevar Un Giga de Renato Con un riguroso Entrenamiento La gente Y los Pokémon Pueden fortalecerse Además Dami no va a hacer Mucho daño Más que a este Siempre he vivido Con mis Pokémon De tipo lucha Y los he entrenado Eso sí Hay que guardarlo Para Blastor De tipo lucha Y los he entrenado Yo mismo Venga Bruno ¿Qué tienes para mí? K55 Os machacarés Con nuestra gran fuerza Ok Nos vamos a machacar Espero que sea así Venga Bruno ¿Qué tienes para mí? A luchar contra Alto Mando Bruno Onix Es el Pokémon Un enemigo Tomando Sabía yo Voy a lanzar Danza Pétalo Toma Venga Muere Claro que sí Tiene que morir Tenemos que ir Por cuatro Semilla Milagro Danza Pétalo Claro que sí Tenías que morir Hitmon-chan Contra Hitmon-chan Le voy a lanzar A A Goran Que Goran le haga un ataque A la Y debería de morirse Es decir Goran tiene un ataque Súper especial Súper potente Digo ataque físico Venga Goran Confío en ti Goran Has estado con nosotros Todo este tiempo Te convertiste en un Dragonite De una polilla Avanzaste a un gran dragón Así que ahora Ataque ala Por dos Ese Hitmon-chan No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada Claro que sí Es muy eficaz Venga Goran Sencillo ¿Verdad que sí Goran? Ganar 1590 Subes al nivel 57 Y vean Súper potente Matchup Creo que contra Matchup No tengo No tengo otro Pokémon Que Que no sea Goran Podrían haberle lanzado ya Bajar la velocidad Fuerza Cierta Venga Pero bueno Vamos a ver cuánto le baja Ataque ala Y si no Garra Dragón Ataque ala Es por dos Y pues está a favor Y Casi lo reviente Nos va a lanzar Corpulencia Venga ya está A menos que se No ya está Ya está Nos hubiese lanzado avalancha Y nos hubiese hecho Muchísimo daño Pero Ah vaya sidra Muchas gracias Porque esa vaya sidra Bueno espera Espera Quizás no lo mate Venga ataque ala Porque la corpulencia Mátalo Ahí está Ataque por 1.5 Lo bueno que avalancha No es por Por esta Pero Difícil eh Hitmonlee Hitmonlee Voy a lanzar A Chris Y Chris Que le haga un anillo ignio Y debería de estar Acabado Anillo ignio Y Hitmonlee 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 Muerto Este era el que más Me preocupaba De los más De los primeros Y fue el más sencillo Muy bien Venga Onix Regresa Obviamente voy a lanzar A Dami Venga Dami Vamos Y Lánzale Danza pétalo Y debería de estar Enemigo Terremoto 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 Aguántalo Dami Aguántalo 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 Es muy sencillo Uff Se me No No Es que es daño normal Por ser veneno Pero eso no lo aguanta No lo aguantas Onix No lo aguantas No tienes robustez Para aguantar Onix Enemigo Se debilitó Perfecto Al tomando Brunus Es súper sencillo Pero nos dañó A bastantes Pokémon Yo ya he hecho Mi trabajo Te espero Tu próximo desafío Venga Si nos dañaste A Dami Nada más Ok Muy bien Venga Sigue ahora Arbok O Gengar Uno de los dos Así que Vamos a poner A Leandro Que es el que Es el mata Mata fantasmas Mata a todos El Dios Venga Leandro Confío en ti Creo que si es Gengar El único problema Es que hay un Gengar Que tiene rayo Pero no se si es En la segunda Vuelta Pero creo que no Es que rayo Si Rayo me revienta Pero no se seguro Si una de la casa No me mataba con rayo Posiblemente este no Es que igual No soy tanto nivel Venga venga No lo arriesgamos Yo soy Agatha Del alto mando He oído que Octet tiene mucha Admiración Creaturita Eres camarada Era fuerte Y guapetón Pero yo hace mucho De eso Ha pasado muchos años Si es la sombra Lo que es Ahora se lo juguetea Con su Pokédex Pero estoy equivocado Los Pokémon Son para pelear Yo te enseñaré Cómo luchar La gran entrenadora Alto mando Agatha Último alto mando De hoy Vamos a dejar El episodio por aquí Y venga Agatha A luchar Contra Alto mando Agatha Gengar es el Pokémon Enviado Del Pokémon Alto Bueno El alto mando Ya lo sabía yo Le lanzamos A Leandro Muy bien Intimidad Muy bien Perfecto Y Bordisco Toma ¿Cuánto te baja? Joder Puño sombra Te baja mucho Sur Es cierto Ah es que Bordisco No es físico Aquí Venga Tóxico No se envenena Leandro Está jodido Pero Te vas a llevar a Lo vas a llevar Vas a restaurar todo Gasiada Bordisco Reprocede Claro que sí Bordisco Ahí está Gengar eliminado Leandro Te sacaste Todo el combate Te mereces un descanso Venga Golbat Contra Golbat Vamos a meter a A Nowhere Y va a despedazar Ese pequeño Avesita Ese pequeño Murciélago No tiene nada que hacer Contra ti Golbat Lánzale un rayo Y debería estar acabado Venga Venga Golbat Muérete 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 Por favor Rayote Mata Claro que sí Es muy eficaz Golbat El enemigo Se debilita Nowhere Gana 1938 puntos Experiencia Y Arbok Sigue Venga Contra Arbok Contra Arbok Vamos a lanzarle a Chris Porque Arbok Tiene terremoto Y así podemos volar Le lanzamos Le lanzallamas Y Si sobrevive Pues un anillo Eclio Ok Lanza llamas Venga 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 Mátalo Mátalo No Bomba Aguántalo 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 Lina Puedo creerlo Alta llamas Muerte Arbok Y venga Arbok eliminado Sigue el siguiente Gengar Que hace complicado O es Gengar Es el que viene Es el Gengar Más complicado Contra él Le voy a alzar Mi as Sobre As Sobre todos Aquí hay Levitación Así que no puedo Lanzarle a otro Goran Tú eres el as De todos Adelante Goran Tienes que acabarlo Con garra dragón Gengar Nivel 58 Garra dragón Dale Muere 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 Valodo Que no Que no me baje mucho Que no me baje mucho Que no me baje mucho Eso No me envenenó Ni no me baje mucho Vamos a intentar Avanzarle rayo hielo Por si llega a congelar Los duros Rayo hielo Dale 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 Muerte 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 No sé cómo que lo Hipnosis Me duerme Me desgraciado Vamos a usar Vamos a usar La otra Muy bien Se despierta Goran Que no se Critico Y no me envenenó Critico Y bueno Me vuelve a envenenar Claro que sí Lucha Garra dragón Y debería de morir Deberías 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 de morir Ya estaba yo Venga 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 Ya solo queda Hunter Hunter es sencillo Venga Te voy a lanzar A nowhere Porque no sé Si tenga la habitación Creo que sí Venga Más nowhere Elimina ese hunter Que ya no es Ya no es complicado Son parecidos Del nivel Rayo Y De dos debería morir De dos debería morir ¿Qué te puede hacer El O la sombra Solamente Uh Un trueno Si no mataba Hypnosis Que me voy a dormir No importa La poke flauta Que nadie dijo Que no se puede utilizar Claro que sí ¿Cómo se ha despertado? O sea Restaurar Todo No importa No importa Te lanzo Trueno No lo falles No lo falla Y Y Eso te debe de matar Eso te debe de matar Trueno 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 Uh Muerto Claro que sí House El enemigo Se debilita No voy a ganar A mil Cuando no es 31 Punta Suplencia Y Tratamos Al alto Cuando Agatha Uy Esto va a estar Bien como para Estar súper bajo El nivel Pero aún queda Gary Y Bueno El detalle También es Lance Lance Es el problema También Yo sé por qué Este viejo Inútil Te pareció Tanto No tengo nada Más que decirte Vete ya Venga Restaurar todo Para Leandro Restaurar todo Para Chris Y Restaurar todo Para Goran Muy bien Goran Ha recuperado 93 puntos De experiencia Estamos aquí Muy bien Gente Nos vemos En el siguiente Episodio Fue bastante Épico Este combate Pero espérenlo Porque el siguiente El siguiente Que se viene Va a ser Mucho mejor Yo soy K55 Nunca he dicho Esto Pero Tengo que hacerlo Ahora Estamos Súper Súper Bajos Y Nivel 60 Se viene Nos vemos Hasta la próxima Voy a guardar Porque si no Me voy a joder Aquí Bye Sús Hasta la próxima Súper A Súper A Súper